La muerte de Chimuelo, el periquito de Renato, un niño de 13 años, se ha quedado en la memoria y corazón de todos, bueno casi todos, y es que el que menos debía olvidarse de él ya tiene nueva mascota, mediante un vídeo en su canal de YouTube, Renato presentó a Menta, la que bien podría ser el reemplazo de Chimuelo, pues su nueva amiga es un ave color verde igualita a la anterior. El menor originario de Chile hizo que el funeral de Chimuelo se volviera viral en cuestión de unos minutos, ya que en este se muestra como en tierra a su mascota, entre cantos emitidos de su ronco pecho y unas emotivas palabras. Hoy es un triste día en donde se nos va uno de la familia, un hermano nuestro, que sin duda fue una gran mascota, vídeo, tengo dislexia mental, así justifica a Sergio Meyer sus errores, pero esto no fue todo pues cuando el niño arroja al ave en el agujero cavado por el mismo con ayuda de una pala, ocurrió algo totalmente inesperado, apareció su perro se llevó a Chimuelo entre los dientes y se echó a correr para intentar comérselo. Sin embargo, su dueño intervino a tiempo y logró sacarlo de su boca, el vídeo es detenido y cuando reaparece a cuadro, muestra al periquito envuelto en saliva y con el cuello colgando, el niño retoma sus cantos y así finalizó su ritual. Después de algunos inconvenientes, ahora, sí, Chimuelo va a descansar, está con un poco de baba, pero está en paz sin duda, Renato se ha convertido, a su corta edad, en todo una super estrella de las redes sociales, desde su primer vídeo y ahora, con este segundo donde presenta a Menta, el cual ya supera las 100.000 reproducciones. Chimuelo.